Un saludo pa' Spanso Alonso, puro panda gordo, dice más o menos compagüero Una fornera lo verán pasear El sombrerito se mira a volar Ven las plebistas que muy lejas están Allá en Beckerfield si no ven Juliacal Lo verán sonriendo y alegre de mar Allá en California siempre ha de andar Amanecido siempre lo verán Con sus amigos me gusta pasear Luchando corrido con cruce de Urián También con el JV lo verán llegar Le gusta mucho al rancho llegar Con sus primos se va a cotorrear Con sus guaraches siempre a bien dar En Pueblos Unidos tierra de Suapá Allí siempre al JV le gusta pasear Por los pueblos Unidos tierra de Suapá Con su padre para visitar También los viejitos se va a morir También los viejitos saque abrazar Esos son los gustos de este viejo Igual que su pata Igual que su pata muy mujeriego Para presentarme me dicen el GIO Y con amigos y con amigos Y con amigos ando muy seguido Siempre sencillo es el amigo Así se despide el compañillo Igual que su padre Igual que su padre El acrancillo Y con su padre Y con amigos y con un hijo Y con amigos y con amigos